¿Habían ustedes alguna vez visto una gallina? Pues aquí se las tengo. Este es una gallina, este cacas. Ahora es la gallina dominguera, la gallina mañanera. Esa es la gallina mañanera. Dicen las gallinas a los cobardes o a los que pican y corren porque las gallinas arman la pelea y ya que no pueden, salen corriendo. Ese es este. Así es. Armó la pelea en contra de los sacerdotes, en contra de la iglesia y ahora no haya cómo salirse, cómo correr. Ya va corriendo. Haz de cuenta una gallina despescuezada que va corriendo y ahora no haya cómo salir. Ahora le estará echando la culpa a sus adversarios que le echaron a la iglesia encima. Los adversarios están calladitos. Ojalá hablaran. Ojalá hablaran los adversarios. Están calladitos. Este solo es el que se anda metiendo entre el cochinero, entre lo de la sal y ya que se manchó, no haya cómo salir. Donde una minoría lo tiene todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable, que no haya, en pocas palabras, pecado social. Y esto tiene que ver con la filosofía, con la doctrina de todas las religiones y también del pensamiento filosófico laico. Se puede probar científicamente. Entonces, los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo. Amor y paz. Eso le pasa, eso le pasa por creerse sentir como la mamá de los pollitos. Muy valiente, hablando todos los días y se va de boca. Y se va de boca y se tropieza y se quebra el hocico. Eso es lo que pasa, por andar hablando mucho. Calladito se vería de ver, se ver más bonito. Le preguntan una cosa o hace una conferencia cada semana o cada mes. Un presidente normal, un presidente que es una persona normal, un caballero. Este no es un caballero, este es un animal, es una gallina, es un cerdo. Es lo que es este hombre, porque pica y corre. Le llegó la lumbre hasta los talones, le llegó la lumbre hasta las nalgas este fin de semana. Con la arriada que le dieron todos los padres de todas las parroquias en México. Y está sintiendo miedo, ya está sintiendo que le está llegando la lumbre hasta las sentaderas a este güey. Así que, ¿qué hace? Pues como muy cobarde de cantina, arma el desmadre y luego corre. Y ahora le está echando la culpa a sus adversarios. No, bendigo, si tú fuiste el que te metiste en el lodazal, nadie te ambientó. Solito caíste. Y ahora, a ver quién te avienta una soga para que salgas. Ahí le anda aventando una soga a sus adversarios. No, señor, ahí te vas a quedar en el lodo. A ver cómo le haces para salir.